¡Escucha, DJ José Luis Ambrosio en Clihuague! ¡Solvido! ¡Y apagó! ¡Ritmo! Eres apagantar que me has olvidado Eres apagantar que me has olvidado Y la verdad es que me sigues amando Baby, sé que hasta hoy te has arrepentido Baby, sé que hasta hoy te has arrepentido Pues es muy tarde, ya lo habrás comprendido Pues es muy tarde, ya lo habrás comprendido ¡Escucha, DJ! Eres seguido tus pasos, baby Eres seguido tus pasos Y ahora he comprendido, baby Que me sigues amando Eres seguido tus pasos, baby Eres seguido tus pasos Y ahora he comprendido, baby Que me sigues amando Suena de Ramiro, Ramos y Juan En Michelin, USA En Puebla, Erika y Zafanía La panía más espernante ¡Ritmo! El Pacífico, DJ Oslo Sonido fantástico El Red Pack, New Jersey Suena de Raminandolu&M zafané Fi, con Amar Publicidades Taz En 1800 air Y Monster So cumpleaños, Alison Naomi, Quintanar, Ponte, Ayane Hidalgo, suena, ¡Veje! ¡Saludos! ¡Las Ponte! ¡Eso es más allá de la historia! ¡Cúbela, cálula, cálula! ¡Cuidado! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Llega, no va a rilando! ¡Llega, pate! ¡Se apoya! ¡Llega, esa paga, el parque me has olvidado! ¡Llega, esa paga, el parque me has olvidado! ¡Y la verdad es que me sigues a amar! ¡Y la verdad es que me sigues a amar! Baby, sé que hasta hoy te has arrepentido Baby, sé que hasta hoy te has arrepentido Pues es muy tarde, ya lo habrás comprendido Pues es muy tarde, ya lo habrás comprendido Y me quedo en el tal He seguido tus pasos, baby, he seguido tus pasos Y ahora he comprendido, baby, que me sigues amando He seguido tus pasos, baby, he seguido tus pasos Y ahora he comprendido, baby, que me sigues amando ¡Adiós! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están?